Don Luis Garicano, responsable del programa económico de Ciudadanos. Buenas noches, bienvenido. Es un placer estar aquí, como siempre. Bueno, vamos a ver, no es usted candidato, ¿verdad? No va a serlo. ¿Y eso por qué? Bueno, yo creo que cada uno, cada ciudadano, tiene que contribuir en su área y en su responsabilidad. Yo no pretendo hacer una carrera política y no me considero político profesional. Soy profesor de universidad y espero seguir siéndolo. Y yo creo que aporto ideas y aporto muchas cosas, pero eso es lo que... Pero si Ciudadanos gobernara, el señor Rivera fuera presidente, usted sería, vamos, ministro de Economía, ¿no? Sí, José Rivera me pide que haga... Sería usted el responsable económico del programa, ¿no? Sí, José Rivera me pide que haga un trabajo en un gobierno, lo haré encantado, lo que haga falta hacer. Bueno, habrá observado que últimamente, creo que también tiene que ver con la actualidad. Los tratados terroristas de París han desviado muchísimo la atención de la situación que hasta hace dos días nos preocupaba y ocupaba. También la situación de Cataluña, el desafío este del Parlamento de Cataluña, el desafío independentista. Me refiero a que no se hablará tanto de la crisis económica, felizmente. No se habla tanto de la recuperación, no se habla de la situación económica. De momento, ¿usted cómo la valora ahora mismo? ¿La situación? Sí, sí. Hombre, yo creo que el momento económico es un momento con algunas luces y muchas sombras, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que no está sintiendo esa recuperación en la que el gobierno habla. Yo creo que un dato, simplemente, podríamos hablar del dato de temporalidad, que sigue siendo mayor que al principio de la legislatura. Uno de cada cuatro trabajadores están en contrato temporal, el 90 y pico por ciento de los contratos que se firman cada mes son temporales. Pero quizás la subida de los salarios está muy reflejada en el incremento de ingresos de la seguridad social, que están subiendo al 1%. A pesar de que la economía crece al 3%, la seguridad social no crece. ¿Por qué? Pues que los salarios son muy bajos. Si usted fuera el ministro de Economía actualmente en España, ¿mejoraría la situación laboral? O sea, ¿habría menos parados, de verdad? Yo creo que mejorarían muchas cosas. Estamos hablando de salarios muy, muy bajos. Una de las propuestas claves de Ciudadanos es un complemento salarial para los salarios más bajos, que subiría muy significativamente las rentas más bajas, de tal manera que tuvieran, bueno, que afloren muchos de esos empleos fuera de la comunidad sumergida, pero que muchas de esas personas tengan los ingresos justos, porque realmente son ingresos con los que no pueden vivir, y puedan ocuparse la educación de sus hijos, y puedan pagar los ingresos de sus casas y puedan vivir. O sea, que eso claramente sería una mejora, y nuestra otra propuesta estrella es un contrato único para generalizar la contratación indefinida. Cuando hablan ustedes de contrato único, ¿se refieren a que la reforma laboral actual no sirve? Yo creo que la reforma laboral actual no ha atajado uno de los problemas claves de nuestro mercado laboral. Es un mercado laboral que yo creo que todos los economistas que lo observan están de acuerdo en que no funciona, y creo que los españoles que lo observan estarán de acuerdo también, creo que es quizás el peor mercado laboral del mundo. Un mercado que funciona con tantísima temporalidad, que ha tenido ya tres veces en los últimos 30 años una tasa de desempleo por encima del 20%, es un mercado laboral que a mí me parece absolutamente inaceptable. Pero ¿y qué tiene de bueno el contrato único respecto a lo que ahora hay? Ahora hay unos contratos, varios contratos, flexibles, que permiten... Permiten cierta flexibilidad en función de la empresa, que contrata, etc. ¿El contrato único sería obligatorio para todas las empresas? Sí, todo el mundo simplemente... Hay un contrato de trabajo y uno lo firma... ¿Qué singularidad tiene ese contrato único respecto a lo que ahora conocemos? Simplemente lo que se trata es de eliminar la dualidad, el muro que hay entre un contrato fijo, ¿te hago fijo o no te hago fijo? Esa duda supone que hay un momento dado en que un trabajador está con un contrato temporal y está seis meses, está nueve meses, tú le preguntas, bueno, ¿qué vas a hacer y tal? No, a los nueve meses me van a echar. ¿Pero cómo te van a echar? No, porque aquí no se hace fijo a nadie. Me echan y contratan una persona nueva. Entonces, ¿esto qué supone? Que hay un muro entre dos segmentos de la población. Un segmento que está rotando de empleo en empleo sin realmente tener un camino hacia una carrera profesional y un segmento que tiene un contrato permanente, etc. Entonces decimos, oye, vamos a hacer un contrato único, indefinido, que vaya de una manera sin saltos, de una manera muy gradual, uno lo firma, empieza una negociación por despido similar a dos temporales, es un contrato relativamente flexible en ese sentido, y poco a poco se va haciendo una negociación más alta, sin que haya un momento que haya la gran decisión de o nos casamos, ¿no? Es como uno sale con una chica y es o en seis meses hemos decidido casarnos o lo dejamos. Bueno, pero es que a lo mejor en seis meses no hemos decidido casarnos. O sea, ¿por qué tiene que ser que tengamos ya en el reloj que a los seis meses o decimos o dejamos? Porque a los seis meses hemos decidido, oye, pues no. Ya, pero Luis, yo me pongo en el papel, por ejemplo, de esos empresarios que dicen, yo no puedo tener a cinco personas fijas y cinco temporales. Bueno, porque ellos están pensando en un contrato fijo. Y no puedo hacer las fijas porque la estructura de mi empresa no me lo permite. Por ejemplo, una empresa que sea de carácter turístico, por ejemplo, que esté dedicada al sector de la hostelería, del turismo, que sea estacional, etc. Esa gente no le puedes pedir que haga un contrato fijo porque no la pueden hacer. O sea, no contratese a nadie. No, sí que contratese a nadie porque no le estamos subiendo el coste de contratación. O sea, ellos están pensando en un contrato fijo que es un follón legal, unas inyecciones altísimas, etc. Pero al final pueden despedir a esa persona a los nueve meses o a los ocho meses. Claro, a los cinco meses tendría derecho a una inyección que sería similar. La misma que tendría ahora mismo que el contrato temporal. Son doce días, eso sería el primer año de este contrato. O sea, que no sería diferente en el sentido de que fuera más complejo o más caro. Simplemente lo que evitamos es esa temporalidad artificial que hay en nuestra economía que se debe a que la gente está pensando, oye, no te voy a hacer fijo. Es que vamos a hacerlo de una manera progresiva y no va a haber esa decisión grave de, no, yo prefiero no hacerles fijos, no voy a permitir, no. Se hace y oye, a los seis meses o a los nueve meses, cuando se acabe la relación, se acaba de mutuo acuerdo, se paga la inyección, que en ese caso será baja porque ha durado poco y ya está. Pero, ¿y los empresarios están de acuerdo con este modelo? Yo creo que... Si eso es así, aparentemente tan fácil y sencillo, ¿por qué no se ha hecho ya? Bueno, vamos a ver. Hay, yo creo que hay una preocupación enorme en el empresariado en el sentido de que ellos están acostumbrados a una situación de muy poca seguridad jurídica en la que todo se litigia, etc. Entonces ellos dicen, bueno, yo si voy a estar en una situación de poquísima seguridad jurídica, yo prefiero temporales que no me dan dos de cabeza. Entonces nosotros tenemos que garantizar que va a haber una situación de seguridad jurídica y que no va a ser que se va a litigiar cada contrato. O sea, eso se tendrá que hacer bien. Pero, o sea, yo entiendo que los empresarios tengan esa preocupación porque saben cómo funciona el contrato fijo en España, que es una contratación muy complicada, con muchísima litigiosidad. Pero de eso se trata, de acabar con este mercado laboral que realmente no protege a nadie. Que hay muchísimos trabajadores que no tienen ningún derecho social. Y dicen, bueno, es que los derechos sociales. Oiga, es que aquí tiene usted a más de uno de cada cuatro trabajadores que no tienen ningún derecho social. Bueno, y en materia de impuestos. Ahora yo ya os cedo la palabra, voy avanzando un poquito y ahora ya abrimos la entrevista al resto de contarturios. En materia de impuestos, por ejemplo, ¿bajan ustedes los impuestos? ¿Los suben? ¿Qué tipo de impuestos bajan? ¿Qué suben? Bueno, nuestra idea es que en España los, y creo que todos los informes internacionales y nacionales, la comisión de expertos que hubo, están de acuerdo con esta conclusión, es que los tipos son muy altos, pero tienen muchos agujeros y se cumple poco. Entonces, el que cumple, paga mucho. Y de hecho, los tipos, comparados con otros países, son muy elevados. Pero la recaudación al final no es muy alta. ¿Por qué? Porque hay muchos beneficios fiscales y porque hay mucho fraude fiscal, hay muchas deducciones, muchos agujeros por todas partes. Entonces, nuestra idea, con todos los impuestos, vamos en la misma dirección, con el IRPF, con sociedades y con el IVA, es bajar los tipos y simplificar, eliminar agujeros, etc. En sociedades, por ejemplo, en impuestos a sociedades... O sea, eliminar deducciones, bajar en general y luego eliminar deducciones. En deducciones y eliminar beneficios fiscales, eliminar agujeros y subir, ampliar las bases, subir la cantidad de gente que no está contribuyendo. La idea es que contribuya. ¿A partir de qué cantidad? Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo en sociedades. En sociedades, queremos bajar el tipo de 25 al 20. Pero, queremos incrementar sustantivamente más. ¿Por qué? Porque realmente el tipo real en sociedades es que es muchísimo más bajo que el tipo nominal. ¿Por qué? Pues porque hay muchísimas deducciones. Por ejemplo, los gastos financieros. Uno puede deducir todos los gastos financieros en una adquisición en el extranjero, aunque no va a pagar por los beneficios. Entonces, se está deduciendo los gastos y no está pagando los beneficios. ¿Qué pasa? Pues las empresas del IBEX pagan impuestos muy bajos. Entonces, nosotros decimos, oye, vamos a bajar el tipo, pero todo el que está haciendo su tarea y está contribuyendo, etc., se va a beneficiar en la bajada del tipo. Pero todos los que están usando todos estos agujeros van a tener que pagar más impuestos. De hecho, en sociedades estamos esperando recaudar casi 5.000 millones más. ¿Y para un salariado? ¿Un salario de 30.000 euros al año? La rebaja que vamos a proponer va a ser de alrededor del 3% de lo que paga, con respecto a la propuesta a Montoro, con respecto al impuesto propuesto. Entonces, tenemos una rebaja fiscal, la hemos cuantificado, tenemos todo el detalle. Es una rebaja que es un poquito más reducida, bueno, es más reducida que la que habíamos planteado inicialmente, porque nos hemos encontrado con un presupuesto que ha hecho el Gobierno para el 2016, que no suma, que nosotros dijimos el 9 de septiembre que no fumaba, que no sumaba, lo ha dicho luego la Comisión Europea y luego lo ha dicho la propia Autoridad Fiscal Independiente Española, que está ahora en un pleito con Montoro, porque Montoro no la quiere independiente, pero básicamente el presupuesto tiene un agujero de 8.000 millones, el presupuesto del señor Montoro, y por eso nosotros hemos tenido, vamos a presentar esta semana, una propuesta fiscal menos generosa de la que teníamos. Pero dice menos generosa, o sea que una bajada más amortiguada, menor de la que ha presentado ya el Gobierno del PP. No, más amortiguada que la habíamos presentado nosotros, pero todavía más generosa que la que ha presentado el Gobierno del PP. Por encima, en ese sentido. Sí, más generosa para nosotros. Sí, que es el 3% de rebaja básicamente para toda la renta. La vamos a presentar con tranquilidad esta semana y vamos a explicarla con todo detalle. Y el asunto del IVA, por ejemplo, ayer comentábamos aquí, estábamos y polemizábamos, Luis Salvador, por cierto, con Javier Maroto. ¿Suben ustedes el IVA de los productos básicos de la cesta de la compra? El IVA superreducido lo suprimimos, el que estaba al 4. Había un IVA al 4. El IVA al 10 lo bajamos así. ¿Qué graba qué tipo de productos? Pues el pan, la leche, cosas así. Ese lo suprimos. Lo suprimos y entonces se queda en el 7. Todo lo que estaba en el 10 baja al 7. Y lo que estaba en el 21 baja al 18. Entonces, es una propuesta de IVA que elimina un tipo que baja los niveles de IVA, que simplifica y que no tiene ningún efecto negativo sobre el reparto ni sobre la desigualdad porque las personas que están consumiendo pan, están también consumiendo unos céntimos en pan, están consumiendo mucho más en electricidad y en gas, en gasolina, que está cayendo 3 puntos de 21 al 18. Y además están consumiendo, están recibiendo el complemento salarial de que hemos hablado antes. ¿Pero la cesta de la compra pagaría mas IVA con esa reducción? No, pagaría menos IVA. ¿Menos IVA? Sí. Porque ahí la polémica era esa precisamente. Pagaría menos IVA. Baroto sostiene que sí, que se pagarían porque incluye productos básicos, que pasan del 4 si desaparecen al 7 por ciento. También incluimos esos productos que bajan del 10 al 7. Muchos productos que bajan del 10 al 7 y del 21 al 18. O sea que son 3 puntos de caída de todos los de mas IVA. O sea que la cesta de compra sea barata, sin ninguna duda. Bueno, copagos. En un momento determinado usted habló de copagos. No, yo no hablé. Bueno, alguien de ciudadano. Nos vamos a decir la posibilidad de, digamos, complementar lo que ya pagamos vía impuesto, lógicamente, y que nos permite una sanidad pública y... No, nosotros estamos en contra de los copagos. Universal y una enseñanza pública y universal. Estamos a favor de una enseñanza pública y universal, una educación pública y universal y en contra de los copagos. Lo que sucedió, o sea, básicamente nuestra propuesta es que haya una cartera de servicios igual en todo el territorio nacional, que no la hay ahora, que realmente hay una igualdad sustantiva de los ciudadanos a la hora del acceso a la sanidad y educación, que no la hay ahora, que esa se pague con impuestos, y un impuesto estatal, que haya un fondo único, ¿no? Este lío de fondos que hay ahora, un fondo único de financiamiento interterritorial que sirva para pagar toda esta sanidad y esta educación básica, y que luego las comunidades autónomas tengan otros servicios adicionales que ellas financien. Nosotros proponemos con impuestos. Que lo financien con impuestos. O sea, que nosotros no hemos propuesto en ningún momento la introducción. El copago. Bueno, ya se ve usted que hubo mucha polémica. En un momento determinado, a propósito de la posibilidad de que se... Yo quería hacer... No fue una propuesta que haya aparecido, o sea, la palabra no ha aparecido en ningún documento que yo haya presentado del programa económico, se lo garantizo. Yo quería preguntarle... Venga, Jaime, que me da igual. Pero para que me explicara usted... Porque yo todavía no he conseguido entenderlo. De forma muy clara a todos los telespectadores en qué consiste el complemento este salarial que aportaría al Estado aquellos sueldos para que la gente lo entienda que fueran más reducidos, más escasos. Una familia... Por ejemplo, ¿qué es un sueldo para usted reducido? ¿A partir de qué momento, de qué límite, entraría ya, digamos, el complemento, la acción del Estado? Por ejemplo, a partir de cuándo... El complemento salarial empieza... Me imagino que es una persona con mil euros. Una persona con tres mil euros, estoy hablando, al año. Que tenga esos ingresos al año, anuales. O siete mil, ocho mil, o diez mil de ingresos salariales. O catorce mil. Estas son personas que están trabajando tres meses, cobrando salario, y que luego están en el paro unos meses, y que luego trabajan, etcétera. Se están rotando. Es esta precariedad de la que hablamos siete millones de personas que no llegan a un salario mínimo en términos anuales. Bueno, pues si tiene, por ejemplo, dos hijos, tiene un 43% más de ingresos... Que se lo aporta el Estado. Que se lo aporta el Estado. Si son cuatro mil, pues le aporta otros dos mil, digamos. Entonces, eso es un incremento realmente sustantivo para las personas que están con salarios muy bajos. Va subiendo, luego es plano, una cantidad fija, y luego va cayendo. Pero aquí yo... Dos objeciones. Dos objeciones. Sí, sí, Jaime. En primer lugar, póngase en el pellejo de gente que está trabajando, no con carácter interino, tres o cuatro meses, sino que está trabajando todos los días, y tiene un sueldo reducido. ¿A esos también les afectaría el complemento? Sí, sí, también se beneficiarían. Porque es una propuesta que aumenta, luego es plano, y luego va cayendo muy despacito, y realmente esas personas que están con ingresos reducidos van a tener una mejora muy sustantiva. Es imaginativo, pero mi objeción viene de la siguiente manera, por la siguiente vía. Vamos a ver. Y esto no será una manera de permitir a las empresas, a las empresas, a los empresarios, que sigan con sueldos muy bajos, teniendo en cuenta que el empresario pensará, bueno, yo le pago a este un sueldo bajo, porque ya va a venir luego, papá ha estado a darme el complemento. No, yo creo que lo que va a permitir es que la gente tenga unos ingresos mayores. Fíjese que el empresario, en ese momento no sabe si la persona que está trabajando tres meses, o cinco meses, o un mes, o lo que sea, va a estar en el complemento, no va a estar, no sabe cuántos meses va a estar. O sea, el anuncio del trabajo, estos trabajos muchas veces están al sueldo mínimo, o al mínimo de convenio, o sea que tampoco hay mucho lugar para bajar nada, y el trabajador, a la hora de hacer los impuestos, en marzo o en abril, va a recibir un cheque. Pero esto no va a quedar al albul de la picaresca del empresario, y no es porque tenga nada en contra de los empresarios, que me parecen en su mayoría señores muy dignísimos. Pero habrá pícaros empresarios que dirán, bueno, cuando tú vayas a firmar con carácter anual, yo te pongo que ganas 8.000, pero en realidad tú te vas a llevar 11.500, porque el resto te lo va a pagar papá Estado. Entonces yo pregunto, oye, ¿y por qué tenemos que pagarlos el conjunto de los españoles, y no tendrán que pagarlos los empresarios? No, los empresarios tienen que hacer su trabajo, eso es obvio, los empresarios tienen que pagar el sueldo, y yo creo que hay una serie de mecanismos que aseguran que esos sueldos se paguen, y yo creo que al final, o sea, no se nos ha ocurrido, no es esto una ocurrencia que nos ha ocurrido a nosotros, esto es el principal programa de lucha contra la pobreza en Estados Unidos, que saca a millones de personas de pobreza, es el principal programa de lucha contra la pobreza en Inglaterra, es el principal programa de lucha contra la pobreza en Suecia, o sea, son países, y otros muchos países lo usan, son países que tienen un programa exactamente igual que el nuestro, lo hemos puesto los parámetros iguales, no nos queremos inventar nada, porque no queremos sorpresas de ese tipo, y son programas que realmente sacan a millones de millones. ¿Esto cuánto cuesta? Bueno, son 7.800 millones, ¿cuánto? Las personas están ahí colgadas en el mercado de trabajo, hay que resolverla. Entonces, ¿qué otros mecanismos hay? Subir el salario mínimo, una locura, o sea, vamos a acordar primero que hay que luchar contra esa situación, y que a los que habrá que ayudar son a los que realmente están ahí tratando de encontrar trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, luego hay parado de la revolución, el salario mínimo en todo caso lo pagaría la empresa, pero que de esta forma, el empresario es que no paga nada. Pero Jaime, como viven, ¿sabes? En un país como este, o sea, con un paro del 22%, o sea, tú subes el salario mínimo, lo que te va a pasar es que vas a tener todavía menos empleo. Es decir, si a uno le dice, oiga, este camarero lo tiene que pagar usted el 30% más, dirá, pues hombre, a lo mejor no puedo pagar. Entonces, el salario mínimo no es solución. Las rentas básicas no son solución, porque estás pagando a la gente por no trabajar, se queda descolgada del mercado de trabajo, y al final no consigue integrarse. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer un programa que ayude a la gente a incorporarse el mercado de trabajo, que ayude a la gente a poder tomar estos empleos, que ayude realmente a que la economía, a que la gente esté realmente cobrando por trabajar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Yo he contado los tres ejemplos, yo he contado los tres programas que existen. La medida me parece imaginativa. Ahora, yo creo que es que liberamos al empresario de la función que tiene el empresario, que es retribuir al trabajador en función del trabajo. El empresario lo va a trabajar en función de la productividad del trabajo. Si el salario, si la productividad es mayor, lo va a contratar. Si es menor, no va a contratar. O sea, al final, eso... Sí, lo puede contratar, pero lo puede contratar por una cuantía menor, diciendo, bueno, y el resto, el resto, tus amigos españoles en su conjunto. El empresario, ese dinero no lo va a ver. O sea, el empresario lo que va a ver es al trabajador, con un convenio, con un salario de un millón profesional, con todo lo que sea, y el trabajador va a tener una ayuda financiera, que va a venir, un crédito fiscal, que va a venir a la hora de pagar los impuestos. ¿Quién nos va a cobrar? Isabel, venga. Señor Maricano, yo me queda la otra parte de la pregunta de Jaime. Me queda la duda también de si es esta especie de PER, de PER del sal... No, no es un PER, pero es una ayuda estatal. Es una especie de PER del salario, pero pregunto, si no fomentará, no lo que dice Jaime, sino la picaresca ciudadana, decir, yo voy a decir que cobro hasta aquí, porque luego viene Papa Estado, a mí no me va a interesar tampoco esforzarme para que realmente subir... No digo que lo vaya a hacer la gente, porque yo no creo en la maldad de la gente, pero sí que creo que hay mucha picaresca, y lo hemos visto con el PER. El problema está bien diseñado para evitar eso, es decir, las rentas siempre suben, o sea, no en ningún momento, o sea, el problema en ningún momento en el que uno gane un poquito más, y al quitarle complementos, sus ingresos finales sean menores. Siempre se incrementa el ingreso, cuanto más una renta salarial tenga, o sea, se va disminuyendo de manera muy suave, para que no haya esos efectos. Siempre y cuando se sepan, pero quiero decir, puede que haya gente que juegue y dice, ¿cómo me lo va a dar el Estado? Yo voy a jugar a que gano hasta aquí, y luego... Yo creo que ese efecto está muy dominado por el contrario, que es que en todos estos contratos temporales, en todas estas personas que están con estas dificultades, hay muchísimo trabajo en la economía sumergida, y que todas esas rentas van a aflorar precisamente por la existencia del contrato. Que van a aflorar un rato y luego van a desaparecer, lo importante es que van a aflorar, que vamos a tener la economía sumergida, fuera de la economía sumergida, a mucha gente que estaba en la economía sumergida. Y entonces una cuestión que me parece muy interesante, se citaba países de nuestro entorno, Suecia, a Gran Bretaña, que es Estados Unidos. Yo hablo ya de nuestro entorno más inmediato, pero me parece muy bien que... En Estados Unidos es un programa que tiene apoyo fortísimo del Speaker, de Ryan, del Partido Republicano, y ha tenido apoyo fortísimo de Obama y de Clinton. O sea, ha sido un programa bipartisano muy... ¿Por qué? Porque combina dos cosas muy buenas, que es, oye, a los republicanos, a la derecha le gusta que apoya el trabajo, y a la izquierda del Partido Demócrata le gusta que hay una verdadera lucha contra la pobreza. O sea, es un programa que no dice, oye, voy a empezar a repartir aquí cheques para esta hora... No, no, no. Vamos a repartir cheques a la gente que está esforzando, que está trabajando, que está haciendo todo lo que puede, pero no llega. Que también hay desempleo de larga duración, y que también tenemos un programa contra él, pero es un programa diferente. Bueno, y entonces, sobre esa cuestión, en los países de nuestro entorno, yo vuelvo al contrato único que ustedes plantean. Si es tan buena y es la solución al mercado laboral, ¿por qué ninguno de los países de nuestro entorno tiene el contrato único? Ni uno solo. Bueno, la dualidad que España tiene no existe en otros países. O sea, la contratación en países como... O sea, Dinamarca es un caso extremo. En Dinamarca no hay costo de administración, se contrata y ya está. Quiero decir que no hay un despido. En Austria lo han cambiado por una mochilla austriaca entera. En Estados Unidos, como sabe, lo mismo. La situación extrañísima de España, con un segmento de la contratación tan, digamos, rígido y un segmento tan extremadamente desprotegido, sin ningún derecho, no existe. Entonces, existe en Italia, existe en Francia, existe en España. En Italia, Renzi está yendo en la elección del contrato único, ha hecho varias reformas laborales que van en esta dirección. Sí, sí que lo ha hecho. Sí, pero que no son iguales. No, bueno, no son iguales porque no ha conseguido llegar hasta ahí, pero lo está intentando. La propuesta es francesa, es de dos economistas franceses, son Tirol, que fue el primer Nobel del año pasado, y Blanchard, que era el economista jefe del Fondo de Medio Internacional. Y es una propuesta que en España todos los economistas de primera línea la han apoyado desde hace años. Entonces, una cuestión concreta. Le digo, es como si me dijera, hombre, esta medicina contra el cáncer que le está dando a este paciente, ¿por qué no se la dan a los otros pacientes, a las otras personas? Hombre, es que los demás no tenemos cáncer. Es que España tiene un mercado laboral que es una catástrofe. Yo no le digo, hombre, pues, es que Dinamarca o Holanda o tal, están parecidos. No, es que los demás países de Europa tienen índices de paro de menos de la mitad. Es que tienen índices de temporalidad de menos de la mitad. Pero, señor Garicano, usted sabe también que España es el país de la Unión Europea con mayor número de contrataciones, duplica el número de contrataciones en este momento. este es el contrato de 90 y pico, porque las contrataciones son temporales. Pero, una cuestión, este contrato único, al final, yo para entenderlo, al final, no abarata el despido por un lado y por otro. El despido en España, ahora, incluso con esta reforma laboral, es con causa. Hay que despedir a los trabajadores con una causa. El contrato único los despide porque sí. No, 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 no. Nosotros entendemos que la Constitución exige que haya una causa en el despido y habrá dos escalas de iniciaciones, uno para procedentes y otro para improcedentes. Eso no tiene por qué no haber. ¿Cómo lo de ahora? Como lo hay ahora. Eso no varía. Eso no varía. Eso no varía. O sea, que eso, eso nosotros no lo cambiamos. ¿Y no lo abarata el despido? En cuanto que bajan las iniciaciones, ahora misma iniciación media en España de despido son 13 días. Esa es la realidad. Porque al final, todos los contratos, todos los despidos, ¿eh? No son 20. La iniciación médica en media en la práctica. En la práctica. Porque son 12 los temporales y porque la mayoría de los despidos son los contratos temporales. O sea, la mayoría de los trabajadores no tienen ninguna protección. No le estoy diciendo cuál es la ley, le estoy diciendo cuál es lo que en realidad la gente cobra cuando uno lo mira. Porque la mayoría de las iniciaciones no son con contrato indefinido, son del contrato temporal. Entonces, realmente, las iniciaciones en la práctica son tan bajas que esto las hace mejorar sin ninguna duda. O sea, de lo que se trata es de que aquí no es lo que yo gano y tú lo pierdes. Y los empresarios no van a... ¿Ese coste no le va a suponer a los empresarios un freno a la hora de contratar? No, porque lo que pasa es que no es lo que uno gana y el otro pierde. Si tienes un sistema extremadamente ineficiente, si uno va a un gran almacén y le pregunta al cajero, oye, tú, ¿qué haces? Bueno, profesor, no sé qué, yo le conozco, me dice un cajero. Ah, sí. ¿Por qué? Bueno, pues yo soy economista, no le voy a decir el nombre del sitio porque no quiero tampoco que queden mal. Yo soy economista de la Universidad de Calá y tal. Digo, hombre, ¿qué haces aquí y tal? Bueno, pues no, es que yo el paro no me gusta nada y he venido aquí a ser cajero. Y digo, bueno, ¿y qué vas a hacer? Te están haciendo unas prácticas para luego ponerte en... No, 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 son nueve meses y luego me echan. Pero, ¿por qué te echan? Digo, no, porque es que no me quieren hacer fijo. O sea, aquí hay una situación... Claro. Aunque haga falta. Es estupendo. Van a coger a otro para hacer... Hombre, este cajero lo necesitan. O sea, en España tenemos muchísimos trabajos en medicina, en enseñanza, en cosas que no tienen nada de estacional, que están cubiertos por eventuales, por interinos, por temporales, porque no se quiere hacer fijo. Entonces, si mejoras la situación, vamos a ganar todos. O sea, esto es la... En la economía, esto es la clave de todo que hay. Cuando uno elimina una ineficiencia y elimina una regla que está mal, pueden mejorar las dos partes. Ah, y ahora entonces el empresario va a estar mejor o peor, el trabajador va a estar... Los dos van a estar mejor. ¿Por qué? Porque ahora este chico no, a los nueve meses no va a echar. Oye, pues tú sigues en este trabajo de cajero y los toques lo vas haciendo bien, pues a lo mejor entre un año y medio te vamos a decir que seas tu jefe de cajeros. No te tenemos que echar porque nos da terror que te vas a quedar de fijo. Esto es bueno para este chico. Ha evitado una iniciación de despido. Era más baja, pero es que ahora no la paga. No le va a despedir. Y ha provocado una carrera profesional, una persona que tiene unas perspectivas de vida, una persona que va a avanzar y que puede casarse, que puede, porque ya tiene un contrato fijo, ya puede ir al banco a pedir una hipoteca. O sea que hay cosas que están mal en nuestro país y que no se quieren cambiar y no se quieren cambiar porque no beneficia a las personas que las han determinado y creo que se pueden mejorar. Pero aquí no beneficia, eso sí que no lo entiendo. ¿Usted cree que los gobernantes que diseñan estas normas quieren que la gente no se pueda casar, que no les vaya bien en el trabajo? Vamos a ver. ¿De verdad esto lo dice en serio? Vamos a ver. Esto sí que me sorprende. Sí, yo le voy a decir lo que digo en serio. Yo creo que lo harán por intentar mejorar la situación laboral de todo el mundo, no por fastidiar. Yo creo que los gobernantes tienen grupos de interés complicados y hacen cosas que a veces les gustaría cambiar pero que no pueden. Entonces, a los sindicatos principales, a Comisiones Obreras y a UGT, nunca les ha gustado cambiar de contratación. No lo quieren cambiar. Entonces, cuando, de hecho, cuando el PSOE estuvo a esto de poner el contrato único, o sea, vamos, estuvieron muy cerca y los sindicatos se lo pararon. En el Partido Popular, o sea, los empresarios, las organizaciones de empresarios, ¿a qué tienen miedo? Pues tienen miedo a que si les quitan la temporalidad se van a encontrar, como decís vosotros en vuestras preguntas, se van a encontrar con ahora un sistema muy complicado. Nosotros lo que tenemos que convencer es, oye, vamos a poder hacer una cosa que sea mejor para los dos lados. Vamos a eliminar la temporalidad y vamos a hacer que las relaciones laborales funcionen, que el marco de relaciones laborales no sea el marco actual que es un caos para todo el mundo. A ver, un momentito, Jaime, que vamos a hablar. José Enrique o Mónica y a ti le dejaremos para el final. Buenas noches, señor Garicano. Buenas noches. Y le saludo también como colega universitario, yo soy profesor titular de universidad en el área de Derecho Financiero y Tributario y quería empezar recordándole una frase en la que me imagino que usted se sentirá retratado porque es importante contarle a la sociedad española la verdad. Claro. El rescate de España es inevitable y preferible a que el país se vaya al garete. Esto lo dijo usted que es el coordinador del programa económico de Ciudadanos. Usted sugirió en la España socialista de finales del año 11 que precisamente se procediera a la petición de la intervención y del rescate en el ámbito de la nación española. En el ámbito del sistema financiero español. En el ámbito del sistema financiero que es el rescate que pidió el PP. El rescate financiero. Le voy a hacer unas reflexiones en voz alta y después usted me contesta. Usted está citando una cosa, está contando dos cosas. Me da la posibilidad de responder. Y a mí la posibilidad de preguntarle. Sí, sí. Pero le voy a responder. El rescate de España es inevitable. Sí, sí, se lo voy a explicar. Y preferible, pero déjeme que yo reflexione en voz alta. No, no, no le dejo, señor. No, déjeme que reflexione en voz alta de la misma manera. No, ahora va a pasar otro tema y va a dejar esto que quede ahí. No, pero señor Garicari. Yo se lo voy a responder. Sí, pero respóndame también de una manera muy concreta. O me deja responderle a lo que la acusación acaba de hacer o no vamos a ninguna parte. Yo, simple y llanamente, he puesto encima de la mesa una afirmación que usted hizo. Y usted ha hecho otra afirmación que es muy difícil de entender en el ámbito de la hacienda pública. Esperen un momento, José Enrique, que responde primero al rescate y luego le hace la otra. Venga. Hay un rescate financiero de España que yo llevo diciendo desde 2009 que yo escribí en el país el sistema financiero español necesita reestructurarse ya en el 2009. Escribí en nada de gratis que iban a hacer falta 100.000 millones para el sistema financiero. Ese rescate de España se produjo. Se produjo en el 2012. Se firmó un memorándum de entendimiento que ha salido por el tribunal oficial del Estado. Ese memorándum de entendimiento tiene unas condiciones para España y es exactamente lo que yo había escrito en mayo y en abril de ese año. Por ejemplo, tengo un artículo del país que lo tuitearé en cuanto salga explicando exactamente lo que le estoy diciendo y es exactamente lo que hizo el gobierno. No, no. Mire, voy a hacer una cosa. Lo voy a tuitear, o sea, lo va a ver tuiteado al salir ese artículo. Si acaba usted de decir una cosa que no se sostiene... No, no, le estoy explicando lo que yo dije. Usted se puede inventar lo que quiera. No, no, no. Pero si acaba usted de decir una cosa que no se sostiene en el ámbito de la hacienda pública. Usted acaba de decir aquí en un impuesto por excelencia que grava el consumo la imposición indirecta como es el impuesto del valor añadido que no van a subir los impuestos y usted está proponiendo en su programa electoral que pase del 4 al 7. Y que va a bajar del 21 al 18 y del 10 al 7. Pero van a subir los impuestos, el IVA aplicado, ¿cómo que no? Si pasa usted un tipo de gravamen del 4 al 7 por ciento que yo sepa que del 4 al 7 hay un incremento de 3 puntos y del 21 al 18 hay otro de 3. Pero ustedes van a subir el IVA super. Y vamos a bajarlo también. Y del 10 al 7 otros a bajar también. Pero me deja que me explique si es posible. Y usted dice que vamos a subir y yo digo que vamos a bajar. Yo entiendo su nerviosismo pero es importante que los españoles conozcan la verdad porque claro la imposición indirecta es el consumo. Pero si se lo ha respondido. Ustedes apoyan en Andalucía a un gobierno al Partido Socialista. Usted habla de reforma tributaria. A usted le parece que es justo que el impuesto de sucesiones y donaciones que hoy se está pagando en Andalucía le voy a poner un ejemplo. Un hijo menor de 21 años que herede de su padre aproximadamente unos 800.000 euros. De esos 800.000 euros 200.000 euros correspondan al valor de su vivienda habitual. Si vive en Andalucía que es el gobierno socialista que ustedes están apoyando no lo están apoyando. Le van a aprobar los presupuestos de la Junta de Andalucía el día 2 y 3 de diciembre en el Parlamento señor Garicano eso lo conocemos todos los andaluces tendría que pagar 165.000 euros. Si esa misma herencia se produce en la Comunidad de Madrid pagaría 1.600 euros. ¿A usted le parece eso serio? Ahora sí puedo responder. Estamos en contra. Ahora me deja responder. No, y una última y una última José Enrique responde y pregunta igual que lo he hecho antes pero una última pregunta y con esto José Enrique perdóname la posición con el impuesto de asociaciones estoy completamente de acuerdo con usted nuestra posición es que eso es injusto nuestra posición con el impuesto de asociaciones es como puede ver si me dice nuestro programa fiscal es que efectivamente hay que ir a hacer una organización de impuesto de asociaciones en España que nuestra propuesta concreta es un millón exento por hijo en ese caso que usted plantea en nuestro impuesto de asociaciones no pagaría absolutamente nada la vivienda habitual exenta con lo cual segunda razón por la que no pagaría nada y la empresa familiar exenta o sea que estoy completamente de acuerdo con eso y la propuesta de ciudadanos de impuestos de asociaciones está exactamente en la línea que usted sugiere nosotros no, no nosotros hemos puesto en marcha un hemos puesto en marcha un grupo de trabajo en Andalucía hemos puesto en Andalucía un grupo de marcha para reformar el impuesto de asociaciones y por supuesto que la reforma del impuesto de asociaciones es una prioridad y me parece injusto como usted dice ese impuesto ese impuesto como está una última reflexión España tiene más de 8.000 municipios en España hay más de 6.000 municipios que están por debajo de 5.000 habitantes ustedes han propuesto que esos pueblos se cierren y yo quiero decirle que vengo de una provincia como es la provincia de Jaén que tiene 97 municipios 66 de ellos por debajo de 5.000 habitantes y no vamos a consentir ni vamos a tolerar que esa propuesta se lleve a efecto ¿cuál es la propuesta concreta? perdóname José que la explique porque están proponiendo la desaparición de más de 6.000 municipios en España por debajo de 5.000 habitantes lo que proponemos no es que se quiera el pueblo o sea parece que va a llegar un señor de ciudadanos ahí a quitar las rocas vamos a ver le recuerdo que el programa del 2011 del Partido Popular proponía la fusión de municipios me parece que es la página 164 del programa por los que estén ahora en línea entonces ¿por qué? para por la razón que nosotros proponemos que es una razón razonable oiga si usted vive en un municipio muy pequeño usted realmente a esos derechos sociales que le dicen que tiene derecho eso no tiene derecho en la práctica porque el municipio no tiene el tamaño para dar esos derechos entonces ¿cómo se podría llegar a ese tamaño? pues vamos a hacer una cosa que es esos servicios que ofrece el municipio esos servicios los vamos a fusionar por supuesto que ese pueblo permanece por supuesto que tendrá su local y tendrá sus fiestas y tendrá todas las cosas que ha tenido siempre pero la estructura administrativa que permite proponer esos servicios se fusionará en nuestra propuesta con las otras estructuras administrativas para que tenga un tamaño que les permita profesionalizar que les permita dar los servicios en condiciones que les permita en definitiva que los ciudadanos disfruten de esos derechos que los de los pueblos más grandes tienen que no se tengan que ir al centro de salud a Sevilla porque o a la capital en Jaén porque es que el pueblo no lo puede hacer bueno pues entre varios pueblos sí que lo van a poder hacer pero y esto nos va a permitir fíjese una cosa muy buena nos va a permitir una cosa muy buena que es que nos va a permitir además eliminar las diputaciones que son un nido de víboras y un nido de corrupción eso también lo van a proponer ustedes eso es fusionamos los municipios y suprimimos la diputación que ahora mismo no tiene ningún control político y que realmente está siendo un nido de corrupción absoluto con todo el respeto del mundo no conoce la administración local hay muchos alcaldes y alcaldesas de esos municipios concejales y concejalas que no cobran ni un céntimo de euro es la administración pública local la más cercana la más próxima es la administración pública que está girando y que además se está potenciando el fenómeno de la estabilidad presupuestaria porque conviene recordarle que estoy hablando no tiene dinero ni para pagar los sueldos señor Garicano es posible que usted no me interrumpa lo digo porque además le hablo también en mi condición es que se supone que es una entrevista que me hacen a mí y esto parece un mitin suyo yo creo que los españoles tienen derecho a saber que ustedes están proponiendo el cierre de esos municipios están proponiendo el cierre de esos municipios y le voy a decir una cosa es que no es de recibo que en la España rural en la prestación de esos servicios públicos esenciales que se llevan a cabo en los municipios ustedes que tienen muy pocos alcaldes y alcaldesas y por lo tanto no tienen esa experiencia de gestión propongan la supresión en la España de la vertebración territorial de los municipios y de las provincias de esos pueblos y no lo vamos a consentir usted mismo ha reconocido usted va a consentir lo que aparezca en la ley obviamente no, sí pero la ley dice la ley dice muy claramente puede perfectamente estar de acuerdo con cosas que ustedes estaban de acuerdo hace cuatro años cuando no les conviene a ustedes no les conviene y ahora les conviene mire te voy a decir usted mismo ha reconocido que en esos pueblos no tienen dinero ni para pagar a los concejales o a los alcaldes porque son muy chiquitines no que no cobran obviamente no cobran no que no tengan dinero para pagarles obviamente no tienen una administración profesional están contribuyendo al objetivo de esta idea presupuestaria claro a base de los pobres estar trabajando gratis quiero decir no tienen una administración profesionalizada y eso es precisamente lo que es difícil para esos municipios proveer unos servicios no conoces si tuvieran una tamaño mayor podrían estar proveyendo estos servicios y eso es lo que una ciudad grande provee a sus ciudadanos lo debería poder proveer a base de que pues de ser miembro de un municipio más grande que luego oye tú tienes tu propio ayuntamiento tu propio alcalde tus propias fiestas etcétera pero no tiene que proveer esos servicios el senado también quiere encerrarlo ustedes si absolutamente que desaparezca la cámara que desaparezca la cámara no habría senado no habría senado estos señores se irían a su casa y habría esta función ya saben el senado pues en España es un sitio donde se retiran los políticos ya que que sea de mayores pues está Rita Barberá y está el ex presidente de Cataluña pues están pues la gente pues va allí y bueno pues hace gana su montilla van allí ganan su su sueldo y que yo sepa no ha pasado nunca nada en el senado y que se sepa los ciudadanos son conscientes de que sirve un poco de cementerio de elefantes como la diputación nosotros que decimos bueno nos hace falta un organismo de coordinación de las regiones y para cosas como un plan hidrológico una carretera etcétera hacen falta que las comunidades autónomas se comuniquen pues sí que proponemos una cámara formada por los presidentes autonómicos que tenga un poder legislativo porque el presidente autonómico representa a la región que el congreso de los diputados siempre tenga la última palabra pero que se puedan reunir y que este consejo de presidentes como lo hemos llamado tenga esa función que bueno los presidentes se sienten sin no es el paripé del presidente Zapatero que hacían que se reunían y se juntaban esto realmente son sin el presidente de la nación son ellos 17 más las dos ciudades autónomas y toman sus decisiones con voto ponderado de acuerdo con la población de la con la población de la ahí el problema que se plantea Luis lo comentaba también ayer lo comentábamos ayer el debate que se estableció entre Luis Algodor y Baroto el problema que se plantea es que claro el señor más representa a Cataluña pero es que el señor más representa a los independientes de Cataluña no al conjunto de todos los catalanes que viven en Cataluña bueno y la voz de Cataluña sería la del señor más la de un independentista imagínese bueno la 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 de la comunidad autónoma, él es el representante. Pero la voz de Cataluña, imagínese cuál sería, ¿no? Claro, o sea, pero aquí me está contando un problema que realmente es un problema para el que ninguna institución de ningún país, quiero decir, si tenemos un comportamiento absolutamente desleal, ilegal, insurreccional, etc., en un presidente, cualquier institución nos está fallando. Entonces, bueno, eso, pero sería, tendría que venir y tendría que acordar cosas sobre las carreteras, sobre el eje mediterráneo, sobre los trasvases, etc. A ver, Mónica, que ahora sí... A mí la verdad es que me sorprende, no, bueno, etc., etc., no, no, por favor. Venga, Mónica. No, muchas gracias. Yo, bueno, darle las gracias al señor Garigano que está aquí. Desde luego voy a empezar solo compartiendo una cosa con usted, el resto a lo mejor yo creo que vamos a discrepar más. Y voy a compartir con usted que es verdad que la situación ahora mismo no es una situación de recuperación y por mucho que el presidente en muchas ocasiones haya diciendo que ya estamos en una recuperación, coincido con usted en que hasta que esa recuperación no la noten los ciudadanos, no existe. Dicho esto, hay un problema real con el empleo, algo a lo que el Partido Popular no ha sabido dar respuesta, aunque era una de sus máximas cuando se presentó a las anteriores elecciones y desde luego ha demostrado que ha sido incapaz. Es más, puso en marcha una reforma laboral que lo que ha hecho es empeorar la situación, quitando derechos a los trabajadores, facilitando el despido y abaratándola, y desde luego el paro ha ido en aumento y los trabajadores están en peores circunstancias. Por lo tanto, ahora después de irla a este, el único partido que de momento ha dicho que va a derogar la reforma laboral del Partido Popular es el Partido Socialista y en eso nos vamos a mantener. Vamos a derogar la reforma del Partido Popular. ¿Vais a derogar? Sí, vamos a hacer un marco nuevo de relaciones laborales. O sea, la primera medida que va a hacer el... O sea, Ciudadanos... Nosotros vamos a plantear, hemos planteado como prioridad de nuestro programa... Derogarla. ...un nuevo marco de relaciones laborales. Lo puedo decir 17 veces. El marco de relaciones laborales que existe en España no nos gusta. Así de claro. Por lo tanto, mira, ahora es la primera vez que escucho a Ciudadanos decir... Aunque no he escuchado que se derogue la reforma del Partido Popular. No sé si para que no lo escuchen los compañeros del Partido Popular tan claro... Hemos propuesto por activa y por pasiva. Pero nosotros sí que defendemos la derogación de la reforma laboral del Partido Popular para hacer un nuevo estatuto de los trabajadores que creemos necesario para proteger y blindar esos derechos que han perdido. Otra de las cosas de las que aquí ahora sí que no puedo compartir con usted porque el respeto a las instituciones cuando se quiere uno presentar a ser un partido de gobierno, cosa que ya anticipo que desde luego nosotros tenemos un programa de gobierno real. No se puede hablar de las instituciones sin respetarlas. Ya ha hablado usted de Paripé, de los anteriores presidentes en concreto de Zapatero que se hacía en los Senados, de Nido de Víboras, de Corrupción. A mí me gustaría escuchar, y luego me responde, a mí me gustaría escuchar por parte de Ciudadanos que antes de trasladar los mensajes del cierre de según qué instituciones, como estaban aquí plantados también en la Comunidad de Madrid, primero haga la valoración, porque muchas veces anuncian ustedes, vamos a cerrar todo esto, pero ni siquiera se han parado a pensar dónde van a ir las competencias que ahí están, porque sí o porque no, porque ha ocurrido aquí en la Asamblea de Madrid, primero se dice la medida y después no saben responder a dónde van esas competencias que estaban. Desde luego que el Senado hay que reformularlo y hay que dotarlo de otras competencias y hay que hacer una nueva redistribución. Pero le he explicado dónde van las competencias, pero Mónica, un Consejo de Presidentes... Es una realidad, y el señor Yáñez aquí me increpa porque está en la Asamblea de Madrid y esto ha ocurrido con el Estatuto de los Expresidentes, que ustedes lo primero que anunciaron era eliminarlo y luego ya veríamos lo que ocurría. Ese relato, yo no me quiero meter en la entrevista del señor Radicano, pero ese relato, Mónica, sabes sobradamente que no responde a la realidad. Pero como yo no voy a estropear el debate económico, me callo. Yo lo respondo con todo placer. En cuanto a Estudios Trabajadores, de acuerdo en que hay que rehacerlo, me parece que esa es la posición correcta. Nosotros hemos definido un nuevo marco de relaciones laborales, el Estudios Trabajadores no ha servido. En cuanto a las instituciones, mire, yo sinceramente creo que los españoles tenemos la impresión de que ha habido un momento, que yo lo pondría alrededor del año 2000, hasta ese momento España, en el que han cambiado las cosas, hasta ese momento España iba mejorando, se iban haciendo reformas, se iban haciendo cambios. Yo creo que tenía mucho que ver con Europa, que teníamos el mercado único, teníamos entre Europa, luego en el mercado único, luego en el euro, y nos iban poniendo un poco metas e íbamos un poco mejorando. Llegó el euro, llegó la burbuja inmobiliaria, llegó la burbuja financiera, llegó el dinero barato, y a partir de ese momento realmente lo que ha sucedido es que muchas instituciones se han corrompido. Es que esto es una realidad desgraciadamente... O sea, hay que poner medidas de control. No, las medidas de control no sirven si los controladores, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo en la medida de control, ah, pues los interventores, nosotros decimos, los interventores de los interventos tienen que ser independientes y no de libre designación. Entonces, ahora, ¿qué pasa con los interventores de los ayuntamientos? Que los nombra el alcalde. ¿Qué pasa? Pues que si el interventor de los ayuntamientos no quiere firmar una factura, el alcalde tiene control sobre su sueldo, sobre su empleo, sobre todo. Nosotros que decimos que hay que cambiar esa institución, que el interventor tiene que ser parte de una carrera profesional independiente. Entonces, las instituciones no funcionan y las instituciones tienen que cambiar. Estamos ya casi fuera de tiempo. En cuanto a la entrevista, rápidamente, por favor. Yo lo quiero decir. Paco y Paco Marunta, que habían pedido la palabra. Venga, sí. ¿Me tocaba Paco? ¿Quieres preguntar? Paco, no te cueles. Jaime, no te cueles. Venga, Jaime, venga, adelante. No, que yo le veo, le escucho, le sigo. Ya le seguía antes de que estuviera usted en primera posición del paisaje político. Y le voy a decir con confianza lo que pienso. Me parece que es un hombre inteligente, de probada profesionalidad, un hombre, un economista brillante. Ahora viene el Rajón. Que no se diferencia usted mucho, no se diferencia de mucho, por ejemplo, del ministro de Economía, Luis de Guindo, que no son personajes antitéticos. Que si usted hubiera sido, incluso he oído en algún momento la maledicencia de que el propio Rajoy pudo pensar que usted era ministro de Economía y que se le llegó a ofrecer, yo no voy a entrar en esos detalles. Pero su perfil, al verle, no es muy distinto del perfil de Luis de Guindo. No son hombres opuestos, no son antitéticos, no son la luz y el día. Son muy parecidos, beben de las mismas fuentes. Y lo que le digo es que si usted hubiera tenido que llevar las riendas del Ministerio de Economía, no hubiera podido hacer una cosa muy distinta de la que ha hecho su compañero Luis de Guindos. Yo le voy a decir lo que me parece que ha pasado en estos años. En estos años hemos tenido hasta el 2013 mucha presión de Europa, ha habido muchas obligaciones que España ha tenido que hacer y bajo esas obligaciones España ha hecho cosas. Pero las ha hecho yo creo que tarde y muy arregañadientes. Le voy a poner un par de ejemplos en los que seguro que estoy absolutamente convencido que seremos muy diferentes cuando lo tengamos que hacer y lo verá. Europa impone una autoridad fiscal independiente. Esta es una de las reglas que cualquier economista diría la sociedad necesita saber de verdad las cuentas, necesita saber cómo funcionan. Yo creo en eso y siempre he creído en las agencias independientes, el Banco Central Independiente, la Organización de la Competencia Independiente, ahora se llama la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. Esta agencia ha tenido que pleitear contra Montoro para exigir que esa independencia exista. Qué raro es dentro de un mismo gobierno que esté pleiteando una agencia contra otra. ¿Por qué? Porque realmente este gobierno nunca ha creído. Pusieron una agencia, Bruselas le devolvió las reglas. La Comisión Nacional de Mercados y Competencia le devolvió las reglas a Bruselas también porque no era verdaderamente independiente. Es decir, yo creo que este es un gobierno que ha hecho cosas, pero no porque haya creído en la regeneración de España, no porque crea en una economía moderna. Yo le voy a decir, de verdad, las tres cosas clave. Que si usted coge el artículo que yo escribí cuando el señor Zapatero dijo estamos en la Champions League económica y yo escribí un artículo en Expansión, yo creo que es mi primer artículo, 2007, diciendo no estamos en la Champions League económica y le dije las tres cosas que estamos diciendo ahora y que creo que cualquier observador de la economía española lo escribí en Expansión diría que son estamos en la economía de conocimiento y la educación, igual que la sanidad en España es de primera línea, la educación es mala, no es una educación de calidad, el sistema educativo no funciona, el 43% de los adultos españoles, los personas de 16 y 65, no tienen, hoy ha sido el informe de OCDE, no tienen la educación secundaria. O sea, es un país que está a la cola en educación, hoy el abandono escolar en España ahora es el mayor de Europa, después de tantos años. Segundo, tenemos un sistema institucional muy débil, esto hay mucha corrupción y esto es un problema para el crecimiento económico y tercero, tenemos un mercado laboral catastrófico. Esos tres son problemas en España graves y esos tres son problemas que por razones, Isabel, de conveniencia política, no porque no se sepa cómo se mejora un sistema educativo, es porque es que cada vez nos estamos liando con el sistema educativo en vez de pensar cómo los niños aprenden más matemáticas con si tienen que aprender más de esto o menos del otro, de la religión, de la ciudadanía y tal. Bueno, es importante, pero hay que dejar las cosas que nos separan a un lado y ponernos de acuerdo en que necesitamos un sistema educativo mejor. Con el mercado laboral no ha interesado y con la regeneración del Estado y la lucha contra la corrupción... El mercado laboral se le ha dado un vuelco sustancial. Vamos a ver, Jaime, lo siento. A ver, Maru, yo he muy bien de mentir, por favor. He salido tantas cosas que hoy es desbordante, ¿no? Y además... Diez preguntas. No, no, vamos, mira, el tema del Senado, querido amigo, la verdad es que me parece que es una anomalía cargarse el Senado porque los países más avanzados del mundo tienen una doble cámara de lectura. Como Suecia, por ejemplo. Bueno, Suecia, te puedo poner Gran Bretaña... Suecia en el año 73 la quitó y Gran Bretaña está a punto de quitarla, pero tiene que ver los gores, que es un despropósito. Bueno, pero yo creo, yo a diferencia de lo que utilizo Alemania, a mí me gusta Alemania, España es un Estado compuesto, y una segunda cámara es muy buena para la doble lectura de los textos y orientarlo. Pero se hace una doble lectura en España, de verdad. Bueno, lo que se puede hacer, pero se puede reformar, sí, es muy fácil. Yo estoy en contra de la reforma constitucional, que es un tópico que se ha instalado en la sociedad española por parte de los políticos, que queda muy bien decir, una reforma que no se va a hacer jamás, porque jamás va a haber un consenso suficiente como hubo milagrosamente en el 78. Pero a mí lo que me preocupa siempre es que está muy bien, el papel, lo hemos discutido otras veces, lo aguanta todo, pero luego cuando no hay una mayoría suficiente, cómo se afrontan los problemas estructurales de la economía española. Tú ahora, en la reforma laboral no estás de acuerdo, yo creo que este ha sido un gobierno profundamente reformista, es decir, yo creo que es de los gobiernos que en la historia de España va a quedar como más reformista. En lo que le han forzado. Bueno, yo al final siempre, como no puede salir en la cabeza de las personas, es el resultado del resultado. No, está en el BOE, el memorándum de estenimiento, está en el BOE las cosas que tenía que hacer. Bueno, pero vamos a ver, hombre, lo de la IAC es un poquito de trampa, pero bueno, si no nos vamos a alargar con el tema del memorándum, que es al final cumplir lo que tenías que ya habías dicho que ibas a cumplir, que era el compromiso de déficit. Ahora Francia, pues pasa de... No, el memorándum habla de muchas condiciones sobre la economía y sobre esto. Pero bueno, voy a alargarnos en los debates que hemos hecho. No, pero yo me refería a problemas estructurales. Vale, ¿cómo vais a resolver, por ejemplo, el problema de que aquí no se pagan impuestos? Es decir, incluso en ciclo de crecimiento económico, España es el país de Europa, probablemente, no sé Chipre, pero digo de los grandes, que menos recaudación de impuestos tiene. Sí, pero ¿no será porque no pagamos impuestos? No, no, una cosa es que tú pagas mucho, porque son dos problemas distintos. Claro, por eso es que yo cuando dices que en España no se paga impuestos, leñes, no sé quién los paga. Yo respondo en todos los problemas. A ver, ¿no hay que preguntarse, no? De broma lo digo. Desde equilibrios estructurales de la economía española que ahora se están corrigiendo... ¿Has una lista muy larga? No, 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 vamos, baja recaudación de impuestos, que me lo he apuntado, ¿no? Porque siempre... ¿Impuestos? El precio de la energía es otro problema muy grave, como sabes, que nos afecta la competitividad de la economía española. El paro muy elevado, es decir, tiene una causalidad, además es importante. Tenemos que cuando estamos en pleno empleo, hay un 7% de paro. O más. O más, pero bueno, 7% total, ¿no? Luego tenemos el fraude fiscal, que es espectacular. Aquí de fraude... Eso es muy mediterráneo, entonces yo no creo que seáis capaces de resolverlo. Yo estoy convencido que Felipe González tenía voluntad de hacerlo, Zapatero, Aznar, Rajoy, y nadie lo consigue, ¿no? Y la economía sumergida fue una parte de todo ese bloque. Es decir, España, si no tuviéramos economía sumergida... Bueno, apunto impuestos, fraude fiscal... ¿Para qué son de impuestos? ¿Cuánto tiempo tiene? No, bueno, te lo digo... 30 segundos por respuesta. No sé si me he olvidado de lo que se llama... Fraude fiscal, tenemos un programa muy, muy detallado. Uno de nuestros miembros de nuestro equipo fiscal es... De la Torre, Francisco de la Torre, que es inspector de Hacienda, ha sido secretario de la organización, lo entendemos. Yo creo bastante bien. Precisamente tiene ese cargo porque es la persona que ha escrito más y mejor sobre el tema. Hacienda somos todos, es su libro. La idea... Dos ideas le voy a dar. Una es, España tiene el menor número de inspectores por habitante de Europa. Esta es una de esas cosas en las que se habla, se habla, se habla, pero si hubiera voluntad política de cambiarlo, no tendríamos el menor número de inspectores de Hacienda por habitante. Hay que tener más inspectores de Hacienda y hay que cambiar completamente su orientación para que no estén haciendo actas a los pequeños contribuyentes, sino que estén investigando los grandes fraudes. Segunda idea, el fraude fiscal. Vamos a eliminar el sistema de módulos para la imposición entre empresas. O sea, los módulos tienen mucho sentido para una peluquería que pague por número de sillas, pero entre empresas genera muchas facturas falsas. Porque si voy a pagar por módulo, le puedo generar a usted muchas facturas falsas que en realidad no me van a incrementar mis impuestos porque yo pago por número de camiones. Entonces, entre empresas vamos a eliminar los módulos. Segundo, en el tema de energía, me parece un tema crucial. Creo que aquí ha habido un problema regulatorio muy grave que tiene que ver en parte con la captura del regulador eléctrico por las compañías eléctricas. Los reguladores en España no han tenido la capacidad de regular este sector. El problema del autoconsumo es un ejemplo en que se hace una regulación básicamente al servicio de la industria y no al servicio de los consumidores. Creemos que cambiar la forma en que funciona la Comisión de Mercados y Competencia y asegurar una verdadera competencia en sus sectores va a disminuir sustantivamente la factura. En el paro he hablado mucho de la precariedad, de las personas que están rotando entre paro y empleo. Le diré simplemente que tenemos un problema de lucha contra el paro de larga duración que me parece un problema gravísimo a largo plazo para la economía española. Por encima de cuatro años de paro hay un millón de personas. Entonces creemos que este paro de larga duración requiere como mínimo tres herramientas. Una es formación, que se la vamos a quitar a los empresarios, a patronal y a los sindicatos y la vamos a dar para que las personas de forma competitiva, los trabajadores, puedan elegir proveedores. Pues si uno quiere aprender ese peluquero, pues habrá peluqueros que enseñen. Bueno, eso ya se está haciendo. Se ha cambiado bastante eso. Pero vamos a eliminar. Segundo, a la vez que viene este bono de formación para los trabajadores, va a haber una bonificación importante al empresario que contrate a un trabajador del paro de larga duración y a la vez, una cosa crucial, hay una cosa que realmente a la gente le resultaría casi imposible creerse. Con el nivel histórico tan alto de paro que tiene España y lo muchísimo que ha durado, las oficinas de empleo españolas lo único que hacen es tomar el nombre y pagar el subsidio. Las oficinas de empleo no tienen un perfil, como sabe su banco, sabe, bueno, esta es una persona que gasta mucho en restaurantes, que tiene tantos ahorros, sabe mucho de usted. La oficina de empleo no sabe nada del parado, no sabe si es una persona que ha buscado mucho o ha buscado poco, se ha buscado en este tipo de empleos o en todos. Todos esos perfiles no existen. Hay que hacer los perfiles estadísticos para dar consejos individualizados a estos parados y decirles, mira, si te formas en esta dirección, si buscas este tipo de empleo, vas a tener las máximas posibilidades. Tenemos que dejarlo aquí. Ya, y si tú eres de la familia. Sí, hombre, pero a mí hay una cosa que nos ha tocado hoy que me gustaría que explicara brevemente. Pero ya es que te verdad que estamos fuera de ti. No, hombre, brevemente. Hay unos cabecitos hoy en la Comunidad de Madrid que sí que me gustaría que contestara. Sí, pero brevemente. Ha definido tres elementos estructurales que hay que cambiar en la economía española. Pero había un cuarto que yo leí en un libro suyo, que era lo que denominaba el capitalismo de amiguetes. ¿A ese respecto? Lo he unido con el problema de instituciones, de instituciones débiles, que no solo corrupción, sino son instituciones que permiten que el mercado no funcione de manera igual para todos, sino que favorezca sistemáticamente a los que están bien conectados y a los enchufados. Y realmente es prioritario para nosotros acabar con la economía española. Oye, ¿podría haberlo preguntado antes? Es lo que ha ocurrido hoy en la Asamblea de Madrid. Es la noticia según la cual el número 2 de Ciudadanos por Madrid atiende al apellido de Zafra, falseó su currículum y no podía ejercer la abogacía y la estuvo ejerciendo y así consta en su currículum. Yo entiendo que está colegiado, que es licenciado en Derecho, que está colegiado y que ejerció la abogacía. Pero él declaró como no ejerciente. Así está dado de alta en el colegio de abogacía. Hay muchas cosas que los abogados pueden hacer sin estar colegiados y antes del cambio de ley las podrían hacer muchas más. Un abogado que no está como ejerciente es ejercer la abogacía. Es que no ejerció la abogacía. Sí que la ejerció, lo ha reconocido él. Yo entiendo que era abogado, era colegiado... Abogado porque sacó el título, sí. Sí, sí, era licenciado en Derecho, pero además era colegiado. Y yo entiendo que todas las actividades que ejerció eran legales y eso es lo que yo entiendo. Obviamente, le voy a decir una cosa. El número uno de ciudadanos en una provincia de Castilla y León tuvo que dimitir, ¿por qué? Y no presentarse porque había falsado su currículum. Yo le digo, en Ciudadanos somos muy serios sobre eso. Si la gente se inventa el currículum, no van a... O sea, eso no lo vamos a perdonar porque somos serios. César Zafra no se ha inventado su currículum y creo que son... Bueno, pues hoy ha habido tres pseudoescándalos sobre Ciudadanos. Y le voy a decir una cosa. Habrá, les digo a los oyentes, habrá pseudoescándalos sobre Ciudadanos en estos 20 días o 20 y pico de días que quedan. Muchos. Y es de esperar. ¿Por qué? Pues porque estamos llegando a la línea de la meta, siendo una amenaza muy seria para los otros tres partidos. Yo te iba a decir una cosa. Pero le voy a decir una cosa. Son pseudoescándalos. Como había un pseudoescándalo en el confidencial que se habían inventado, son una persona que ha colaborado con nosotros, que ha hecho la mayor lucha contra la corrupción, la persona que más luchadora ha sido contra la corrupción, que ha creado un blog, que ha denunciado casos por todas partes, se han inventado una noticia. Y hoy lee uno en Hay Derecho la verdad y lee la noticia en el confidencial y no se lo puede creer. Y va a pasar este mes, seguro. Y voy a estar yo en algunas de esas, ya verá. ¿Pero qué pasa? Pues que bueno, pues eso es... Eso no es. Eso es una campaña. Bueno, terminamos. A ver, sí. A ver, al hilo de la pregunta que ha hecho ya. Del capitalismo de Amiguetes. Del capitalismo de Amiguetes, que lo ha referido Luis Garicano a las instituciones, ¿no? Sí, a instituciones débiles que no son capaces de que en una mesa de contratación haya suadotécnicos, que haya políticos que terminen magoneando, etcétera. Vale, y enchufados, ha dicho. Absolutamente. ¿Y de la Junta de Andalucía no hay enchufados, no es un nido de corrupción y no hay un capitalismo de Amiguetes? Segurísimo. La Junta de Andalucía ha sido... Esto me suena a mí un poquito... Sí, sí, no, le estoy diciendo que sí. ¿Andalucía? No, no, le estoy diciendo que sí. ¿Y cómo van a limpiar Andalucía? Ha habido... O la Comunidad de Madrid. ¿Cómo van a limpiar la Comunidad de Madrid, por ejemplo? ¿Quién gobierna Madrid? El escándalo más grande público en España ha sido... ¿Quién gobierna? Un decreto adrede, para luego él crear unas empresas que se benefician los subsidios de formación, o sea, es que es el cómodo del escándalo. Ese escándalo ha sido descubierto por una persona que está en las listas de Ciudadanos, que es candidata a senadora. Somos los que más hemos luchado por acabar con estas cosas y seguiremos luchando. Pero oiga, lo que yo le voy a decir es... Pero ahora apoyan a la Junta. La Junta que siguen todos enchufados, todas las agencias, todos los organismos semipúblicos, todos a dedo. Es todo lo que me choca de su discurso. Vamos a ver, yo le voy a decir, si nosotros, los ciudadanos, nos dan 130 escaños o 140 escaños, todas las cosas que he dicho serán absolutas prioridades. Si nos dan 15, usted no me puede venir diciendo, hombre, señor Garicano, usted dijo que iba a quitar el Senado y no ha quitado el Senado. Digo, hombre, con 15 escaños, ¿cómo voy a quitar el Senado? Pero usted no puede apoyar a alguien que tiene a todos enchufados a dedo, que tiene empleados para estatales, que mete el enchufismo en Andalucía. Nuestra obligación es hacer todo lo posible con la fuerza que tenemos para acabar con eso. Y le garantizo que lo vamos a hacer. Y su fuerza es quitar un apoyo a una administración que realmente de corrupción está hasta las trancas. Que va a tener el apoyo de Podemos. Nosotros no tenemos la posibilidad de tumbar esa administración. Pues esto me choca. Yo creo parte de lo que dice, pero es que no me cuadra con su actuación en Andalucía. A ver, se lo explico facilísimamente. Nosotros no tenemos fuerza para tumbar esa administración. En Andalucía no ha habido otra administración que el Partido Socialista. Y ahí o tienes el carne en la boca o era muy difícil que te contrataran. Han metido a funcionarios. Y la corrupción. No podemos tumbar esa corrupción. Es que entonces no me parece creíble parte del discurso de Ciudadanos porque por la boca muere el pez. Ustedes tienen tanta fuerza como para decir, o limpian la Junta de Andalucía o les retiramos el apoyo. Acabar con la administración. Hemos reducido el IRPF. Vamos a cambiar el impuesto de sucesiones. Estamos teniendo todo lo posible. Pero yo les digo a los ciudadanos. Si nos dan un poquito de fuerza, podremos hacer un poquito. Si nos dan mucha fuerza, podremos hacer mucho. En Andalucía tenemos un poquito. Intentamos todo lo que podemos con ese poquito. Venga, ahora sigamos debatiendo. Sobre algunas de las cosas que le ha dejado Lluy Garicano. Además, como tenemos a Yáñez, tendremos a representar a mi condición de control. Un momento, Yáñez. Gracias. Lluy Garicano ha sido un placer. Muy buenas noches. Yo no sé si ya está bien. Además, se ha habido el debate y así se ha habido el combate. Se ha habido el combate.